En este martes te saludo con gran cariño y espero que sea un día lleno de bendiciones para ti. Jesús en el Evangelio de hoy, Lucas 6, 12, 19, nos dice que las grandes decisiones de su vida primero las consultaba con su padre, oraba. Por ejemplo, el escoger los doce apóstoles, que es el texto de hoy. O sea, primero se ora antes de decidir algo importante. Yo te invito a lo mismo. Recógete un ratico de oración, pide la luz del Espíritu Santo antes de tomar decisiones. No te dejes llevar por las emociones, por las pasiones, ni tampoco por el deseo del protagonismo, sino por el Señor, ilumíname cómo debo actuar y debo obrar. Que el Señor te acompañe y te bendiga en este día, que te dé sabiduría y discernimiento. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos los amigos que ven este video en Facebook pueden apoyar toda esta obra con las estrellitas de Facebook que ustedes conocen. O también, diciendo yo quiero apoyar, entro a la página web de Cristovisión y doy mi donación para esta obra. Gracias. 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 Gracias.